Este es un comunicado de la División Natan Bridge. La Fundación ha puesto bajo control esta sede, los terroristas fueron neutralizados y los empleados tomados como rehenes fueron liberados y están recibiendo atención médica y psicológica. Se retomarán las actividades laborales normales y se interrogarán a los miembros del personal sospechosos de traición. Fin del comunicado.